¡No nos callarán! La detención del presidente del diario El Periódico, José Rubén Zamora, uno de los más fuertes críticos del cuestionado gobierno de Alejandro Llamatey, ha generado un ambiente de tensión entre los periodistas y miles de pobladores que ven un ataque frontal a la prensa guatemalteca. Aunque ataquen a la prensa, no nos callarán! Yo entiendo que es una cosa que está montada, fabricada de una manera más sofisticada. Hay que ir a tribunales y ver qué es lo que presentan y desvirtuarlo. Zamora es uno de los periodistas independientes que ha logrado publicar varios reportajes en los que queda de manifiesto los supuestos actos de corrupción cometidos por el actual gobernante, Alejandro Llamatey y varios de sus ministros, por lo que su detención ha generado enorme malestar entre la población y los periodistas. ¡Alejandro Llamatey! ¡No nos callarán! Es escandaloso lo que estamos viviendo, un régimen que está violando la constitución, el estado de derecho. La policía guatemalteca detuvo al periodista, luego de allanar las oficinas del diario y de su casa, donde lo mantuvieron retenido durante más de seis horas junto a sus familiares. Porque lo que está haciendo el Ministerio Público es enviar un mensaje a los medios críticos de que no continúen informando a la ciudadanía, porque esto podría pasarles a ellos. Se está implementando una agenda como que hubieran hecho un copy-paste de lo que el dictador Daniel Ortega en Nicaragua ha estado implementando. La detención del periodista José Rubén Zamora ha generado diversas manifestaciones en todo el país por parte de pobladores y de periodistas independientes que se sienten amenazados y presionados por el actual régimen del presidente Alejandro Llamatey. En Guatemala, José Flores, Noticias Rostrella TV.